¡Pueblo a las armas! ¡Pueblo a las armas! ¡Pueblo a las armas! Esas fueron las palabras de Juanito Mora cuando llamaba al pueblo costarricense a estar alerta. Nos dijeron que sería un presidente para los empresarios, que estaría de espalda al pueblo. Y hoy se le está metiendo a la UCAED. ¿Usted sabe quién es la UCAED costarricense? Ese es el monstruo más grande que hay en Costa Rica. Esa es la fuerza, la potencia más grande que hay en Costa Rica. Son todos los movimientos de empresarios, pero no empresarios pequeños. Esos son los que financian los partidos políticos. ¿Sabe a quién removió costarricense? El hecho que sucedió ayer es algo histórico para la historia del país, como muchas cosas de lo que ha hecho este presidente. Pero esto se le está metiendo a algo muy grande a Costa Rica. Él removió y le levantó un proceso, nada más y nada menos, al representante del movimiento empresarial, el gran monstruo, esa fuerza enorme que hay en el país. Se le metió al representante de los sindicatos. ¿Sabe quiénes son los sindicatos? Son los que proponen a todos sus gremiados, a todos sus asociados, para poner los diferentes presidentes en el país. También se le metió al movimiento cooperativo. Las cúpulas del movimiento cooperativo es lo más sucio que hay costarricense. Los que son asociados no, las cúpulas. Esas cúpulas son igual que los sindicatos. Esos son los que venden sus votos en todas las elecciones del país. Venden sus votos. Meten gente, asocian gente, viven de esa gente y después ofrecen sus votos a todos los políticos que ellos elijan. Todas estas fuerzas políticas no son cualquier cosa costarricense. El presidente se le está metiendo a algo grande. Dios proteja a nuestro presidente. Dios lo proteja. Porque los sindicatos, ¿sabe qué hizo Albino Vargas? Para poderle ofrecer todos los votos de los que están asociados a su sindicato, fue hasta la tumba de Pepe Figueres, allá en la zona de Los Santos. Fue hasta la tumba de Pepe Figueres a pedir el voto por Figueres. A ofrecer todos sus votos, todos los de sus asociados a ese sindicato para poner a Figueres en el poder. Vi al mismo Figueres reunirse con las cúpulas de las cooperativas. Lo vi ofrecer puestos en el Infocop, regalar puestos en el Infocop, para que los políticos, añejos, corruptos, ofrecieran todos sus votos de los cooperativistas a el Partido Liberación Nacional. Entonces lo que está pasando no es cualquier cosa costarricense. Y si yo digo pueblo a las armas, es porque es a las armas. Hago un llamado a todos los costarricenses, a los patriotas, a los que han hecho contenido, a los que han agarrado una camarita y se han puesto frente a esa cámara, que no es para nada fácil, menos si es tataretas como yo. Y han dicho, pueblo de Costa Rica, esto y esto está pasando. Yo hago un llamado a usted, patriota, a estar alerta. Lo que está pasando en el país no es cualquier cosa. Están recuperando nuestra patria de la corrupción. Por eso usted ve la prensa canalla. Por eso usted ve a todo mundo, toda la prensa canalla, entrevistando a medio mundo. Por eso usted ve a Liberación levantar la voz y usar la palabra golpe de Estado. Dejen de jugar con los costarricenses. ¿Cuál golpe de Estado? El único golpe que se está dando acá es contra Liberación, es contra el Frente Amplio, es contra la unidad. Ese es el único golpe que se está dando Costa Rica. Y no podemos caer en las redes de estos mentirosos que nos han consumido el país. ¿Cómo es posible ver yo a unos cuantos diputados ir a desque ofrecerle ayuda a algunos agricultores donde fueron ellos? El Partido de Liberación Nacional es el que tiene a la gente hundida. ¡Qué descaro! ¡Qué cinismo costarricense! Y este mensaje es para el Frente Amplio, que me trata de ridícula. Frente Amplio, usted no sabe, ustedes no me conocen, ustedes no vieron lo que dice el gobierno pasado. Ustedes que dicen que yo soy la mebotas, ustedes no saben lo que dice el gobierno pasado. Yo no soy clasista, yo no sigo presidentes. Yo puedo notar cuando hay alguien que está defendiendo la patria. Y eso siempre lo voy a reconocer. ¿Sabe por qué? Porque yo soy madre. Porque tengo dos hijos. Y a mis hijos yo no solo les doy el plato de comida y el techo. Yo también les doy una patria. Y se la doy así, con esta intensidad. Porque así soy. Porque así se ama un país. Y si ustedes no conocen los patriotas, conozcan a esta patriota. Que así se pelea por un país. Y esto no es ridiculezco, como ustedes dicen. Y esto no es fanatismo. Porque en el gobierno pasado lo di todo. Y si usted ha visto mis videos, podrá saber que lo que estoy haciendo no es nada comparado con lo que estoy dispuesta a dar. Así que costarricense, no escuche lo negativo. No escuche de una putida, no se muere nadie. No tengamos miedo, levantemos la voz, agarremos una cámara y pongámonos al frente. Y apoyemos a nuestro presidente. Y cuando usted vea las injusticias y todo lo que se dice en redes sociales, alce la voz. Alce la voz por su patria. Porque hay alguien recuperando su patria. Y usted tiene que ser agradecido con esa persona y respaldarla. Esto nos costó a los patriotas mucho. Esto que estamos viviendo nos costó a los patriotas mucho. Y créame, créame que no lo vamos a soltar. Créame que no vamos a dejar a nuestro presidente solo. A doña Pilar sola. Y a los ministros. Créame que vamos con todo pueblo de Costa Rica a levantar la voz. Pueblo de Costa Rica pendiente. Muy pendiente. Vamos a dar el respaldo a este presidente. ¿Por qué? No por fanatismo, sino porque hay una patria que es recuperar Costa Rica. Y hemos llegado muy adelante como para quedarnos de brazos cruzados ahora que estamos en la meta. Al presidente de la república. A don Rodrigo Chávez. Este mensaje es para usted, don Rodrigo. No afloje, presidente. Yo represento al 80% y resto por ciento de la población que está con usted. No afloje a esos corruptos. No permita más corrupción con este país. Acuérdese cuando lo martillaron y lo martillaron en las elecciones, en la campaña. Acuérdese, presidente. Yo sé que usted no le falla al pueblo de Costa Rica. Yo sé que esos abrazos de los niños de Costa Rica en agradecimiento a esta persona que está recuperando el país. Yo sé que eso usted no lo tiene en poco. Señor presidente. No afloje. No les afloje. Estamos con usted. El pueblo de Costa Rica está a un llamado. A un llamado suyo. Así que adelante. Adelante contra la corrupción.